Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy estamos en nuestra sección favoritas leyendo comentarios de los Miraculars parte 3 El día de hoy comenzamos con estos comentarios seleccionados muy interesantes sobre cosas que podrían pasar en el capítulo cazadora de Kwamis Uno de los capítulos esperados por todos los Miraculars ya que veríamos según la sinopsis a Ladybug y Chat Noir enfrentar a la maestra Mendeleev convertida en cazadora de Kwamis Por lo tanto de alguna manera se estaría revelando la identidad de Tiki Plagg o al menos eso es lo que nos da a entender Ya que al mencionar Kwamis podría ser la revelación al público de que existe magia en su mismo universo Esto es algo que pues no habíamos visto hasta ahora ya que siempre en las batallas donde veíamos a Ladybug y Chat Noir El público siempre sobreentendía de que Ladybug y Chat Noir simplemente eran héroes encapuchados Nunca había visto una especie de reacción del público, o sea de la gente del lugar en París hacia Ladybug y Chat Noir Y esta vez vamos a ver que alguien simplemente va a saber que pues los Kwamis son seres diferentes y que nunca habíamos visto Y que pues estaría muy interesante de que aquí es donde se descubra que de ahí vienen los poderes de Ladybug y Chat Noir Comenzamos con el primer comentario que dice lo siguiente Mi teoría respecto a Kwami Buster es que la señorita Mendeleev ve accidentalmente al Kwami de Ladybug o al de Chat Noir Y le dice a todos pero los alumnos no lo creen y se burlan de ella Entonces allí ella se akumatiza y esta es la razón por la que sabe de los Kwamis Esa es mi teoría Saludos Recordemos que algunas personas vieron los Kwamis Esa teoría es muy interesante porque si recordamos ya algunas personas han visto los Kwamis Al menos Polen Los padres de Chloe inclusive conocen de este Kwami ya que lo vieron muy de cerca Esto sucedió durante el capítulo La batalla de las reinas la parte 2 En este capítulo Chloe se indigna cuando se enteran de que su madre prefiere a Marinette como diseñadora Y pues que pretende llevársela a Nueva York Lo que obviamente tiene consecuencias imprevistas Y aunque esto se vio en un evento en vivo y ellos se sorprendieron muchísimo Lo más probable es que nadie más aparte de ellos conozcan lo que hacen o como funcionan Y sabe esta la razón por la que la profesora Mendeleev como una buena científica Quiera llegar al fondo de todo esto y descubrir el origen de estos Kwamis La profesora Mendeleev si parece a esas profesoras que llegan a obsesionarse con las cosas Entonces hay una alta probabilidad de que sea obsesionado con los Kwamis Por lo que esta teoría quedaría muy bien Ya que tendría mucho sentido en relación al contexto que ya se ha vivido en varios capítulos anteriores Otra teoría que me gustó fue la siguiente El Kawami de Chloe, Polen, no lo pudieron ver por televisión Porque los Kwamis no se ven por aparatos Así que solo las personas que estaban en el evento pudieron verlo Saludos fandom Saludos santos Pues efectivamente algo que se había revelado hace un tiempo por Feri Sae Es que los Kwamis y los seres mágicos no podían verse por televisión Y debido a que la reportera no informó sobre el Kwami Y además no aparece en televisión Podemos sacar como conclusión de que pues solamente las personas que hayan estado en ese círculo De personas elegidas que fueron a la pasarela de Gabriela Grace Básicamente auspiciada por la mamá de Chloe Habrían tenido la oportunidad o el chance de ver a este Kwami Aunque obviamente no todo el mundo estaba prestando atención Pero pues sería este círculo de personas los que tendrían la posibilidad de haber visto a este ser mágico Y una de ellas podría haber sido la profesora Mendeleev Otra teoría interesante es la siguiente Probablemente la maestra Mendeleev se enteró de los Kwamis por medio de Chloe Ya que sabemos que ella le encanta hablar acerca de su puesto como heroína Y como la maestra es una mujer de ciencias Probablemente diría la típica frase de ver para creer Hola Grace Pues no sabemos si después de los eventos del capítulo Miracular Chloe quiere hablar sobre su puesto como reina avispa Ya que en este capítulo le quita su Miraculous Y no puede formar parte de futuras batallas Aunque si puede ser que alardee y mienta sobre lo que pasó De hecho en capítulos antes de Miraculous vimos que alardeó sobre eso Y puede que diga que no le quitaron el Miraculous Sino que ella dejó el equipo Pero esto sucede durante clases Sabemos que la personalidad de la maestra es estricta y algo ruñona Y se irrita si alguien le dice que hacer Como en el episodio RogerCorp Ella bota la basura en la calle y la tratan de arrestar Y ella se niega a ser arrestada Y obviamente RogerCorp lo obliga a limpiar la basura Además que castigan a Daniel por hacer un dibujo de él con Marinette en mitad de su clase También le hemos visto mandar a Rose a la oficina del director Por estar viendo su teléfono en la clase Regañar a Chloe por quedarse dormida En el episodio Robustus cuestiona la inteligencia del robot de Marlop El amigo de Max Y esto ocasiona su akumatización Así que pues debido a esa personalidad tan pues exasperante que tiene la maestra Definitivamente le da paso a la akumatización de ella misma Y no, no me parecería sorprendente de que realmente, realmente se obsesione a ese punto con los Kwamis Puede que inclusive ella acepte la akumatización como algo que espera para poder encontrarla Y debido a su personalidad puede que incluso llegue a traicionar a Hackmod Entonces está muy interesante todo esto Además en el capítulo Robustus también vemos de que solo se necesita oponerte a ella Para que su temperamento salga a la luz Entonces pues ahí ya da un toque más de su temperamento súper, súper extraño y bizarro Y pues pasemos al último comentario que vi Y pues me gustó muchísimo y es el siguiente Lo comenta Gloria de PalmGrest Hola fandom, pues primero que nada yo digo que puede ser que la maestra Mendonayee Vea por accidente a Marinette hablando con Tiki Y luego lo relaciona con lo que pasó con Chloe en la pasarela Y sobre lo que ha estado haciendo hablando sobre Queen Bee Bueno, esta es mi teoría Saludos de la Ciudad de México fandom Saludito Gloria Pues esta se parece un poco a la primera teoría Sin embargo, aquí los alumnos no se burlarían de ella por conocer de los Kwamis Sino que ella misma sería lo suficientemente inteligente para conectar los puntos por su cuenta Lo cual es muy probable Pero entre los Kwamis de Tiki y Plaga Lo más probable es que vea Plaga Ya que entre ambos, él es menos cuidadoso Entre Tiki y Plaga hemos visto que pues Plaga se le ha aparecido ahí de una manera mucho más random e impredecible Que la misma Tiki y Marinette Aunque ya hemos visto casos donde han estado a punto de descubrir a Tiki Hasta en un capítulo se lleva a Chloe a Tiki Por el mismo descuido de Marinette Sin embargo, hemos visto capítulos como el capítulo Royer Cup Donde Plaga empieza a rebuscar las cosas de Chloe hasta quedarse estancada en la pulsera Y pues esto ha ocasionado problemas ya en otros capítulos La presencia de Plaga ya ha causado problemas Ya ha cambiado tramas de capítulos y ha afectado la vida de Marinette De manera no tan positiva Entonces puede ser por este lado De que pues la maestra tanto descubra por ella misma el origen de los Kwamis Y segundo, que sea el descuido de Tiki o Plaga De preferencia Plaga Lo que haga que esta maestra pues exaspere en su obsesión Y realmente encuentre una razón para ser akumatizada y atraparlo Eso está interesantísimo porque pues hasta ahora no habíamos visto una persona tan inteligente Como para unir los puntos Y realmente descubrir lo que obviamente está al aire libre Que es la existencia de Tiki y Plaga Y pues yo creo que si llegase a pasar el capítulo Como estamos viendo que va a pasar en esta última teoría Creo que mejoraría mucho la emoción de los personajes akumatizados Ya que si lograron descubrir a Tiki y Plaga Nada evita que no descubran a Marinette y Adrien como superhéroes Entonces pues ahí lo dejo Dejen en los comentarios su opinión Pasemos a la siguiente teoría Y esta teoría pues nos la envía Jordi Miquel Juan Calozano Y esta es su teoría En la cazadora de Kwamis Lady Bajika Noa termina muy agotados Así que se esconden en la escuela Ahí es donde Marinette decide liberar a Tiki para que descanse Y por alguna razón se abre la puerta un poco Y ahí pasa la maestra Mendeleev La maestra asombrada decide buscar más sobre los Kwamis Y recuerda que Chloe Bourjois también tenía uno Así que decide hacerle un interrogatorio Chloe decide no hablar para proteger a Lady Baj Y se va del lugar Mientras que la maestra intrigada no sabe ni qué hacer Pero Hackmod aprovecha y decide akumatizarla Convirtiéndola en cazadora de Kwamis Una vez akumatizada tendrá un atuendo parecido al de Roger Cop Y Princesa Fragancia Pero con temas de ciencia Y su arma sería una aspiradora Que la utilizará para atrapar a los Kwamis Y absorber su energía Similar a Gargamel y los Pitufos Y así entregárselo a Hackmod Para obtener el poder absoluto Primero absorbe los Kwamis de Lady Bajika Noa Haciendo que ellos dos se escondan Marinette decide utilizar otros Miraculous Y obtiene la caja entera para que compartan Marinette y Adrien Escoge los Miraculous de la serpiente y el ratón Mientras que piensa si debería usar el del zorro Porque necesita distraer a la villana Entregan todos los Miraculous a los héroes que ya conocemos Se van a enfrentarse con la villana Y ella más astuta decide observar un poco de energía de Kwamis Y crear muchos ejércitos destructores Todos los Miraculous son atrapados Menos los de Queen B y Ryuko Mientras que Multimouse utiliza sus poderes junto a los de Aspix Pero no tiene resultados Entonces Multifox decide multiplicar el Jujo de Lady Baj Teniendo un amuleto encantado que es muy difícil de descifrar Y Multifox indecisos decide multiplicarse a sí misma Creando ilusiones de ella para derrotar a Cazadora de Kwamis Aquí se combinan muchas de las teorías que he visto antes Que tanto Multimouse como Aspix van a aparecer en el capítulo Cazadora de Kwamis Incluso sin que Tiki y Plagg sean atrapados También es posible que cambien de Miraculous Solo para que no atrapen a los más poderosos Es muy interesante como describe el poder de la Cazadora de Kwamis Tipo Crocker de los Perinos Mágicos Como que trata de absorber un poco de la energía de los Kwamis Para poder atrapar a todos Tendría mucho sentido que si llega a capturar a uno Puede usarlo para volverse más poderoso No sabemos si estos nuevos portadores le dan más habilidades Tipo si captura a Plagg Le da la capacidad de usar el Cataclismo O un equivalente a este Vemos algo similar en Prodigia Donde Sabrina era capaz de usar las habilidades de los demás Además de usar tres o más al mismo tiempo En el caso de esa teoría La profesora puede sacar todo un ejército La aparición de Multisorro es muy probable Si llegamos a ver a Multimouse durante un capítulo Tiene mucho sentido que veamos ambas transformaciones Durante el mismo episodio El capítulo general parece que promete revelar Muchos secretos sobre los Kwamis Por lo que tiene muchísimo sentido Que en este se descubran como es que se puedan combinar Lo que se duda un poco es sobre la aparición de Aspix Si atrapagamos Kwamis Entonces puede que Hackmod use el poder absoluto No se sabe si capturar a los Kwamis También significa obtener sus Miraculous Puede que solo atrapen un Kwami Y no a ambos Solo atrapan a Tiki Pero no a Plagg Y así es como podemos ver las transformaciones De Multimouse y Multifox Si lo veo como un capítulo realmente A pesar de que habían cositas Un poquito que confundían un poco Me parece una excelente forma para presentarnos Como funcionan las combinaciones Y de ahí en adelante poder verlos en futuras batallas Pero ya lo saben Yo solamente doy mi opinión Dejen en los comentarios ¿Qué opinan de esa teoría? Yo sé que estuvo un poquito mareadora Un poquito confundidora Pero pues quiero de todas maneras Quiero saber su opinión Y pues ¿Les parece la teoría? ¿Podría aparecer en un futuro capítulo? ¿O es demasiado demasiado complicada? Déjenlo en los comentarios Para poder darle me en corazón También el minuto de su teoría preferida De su comentario preferido Y nos vemos en el siguiente video Bye Miraculers ¡Suscríbete al canal!